Hola amigos, bueno, antes de comenzar el video, queríamos comentarles que este video está patrocinado por la marca Ultimia. Ellos nos han enviado un sonido para la tele, dicen que es un sonido así envolvente, así tipo cine, y se llama Tapio B. De todas maneras, los detalles se los dejamos en la descripción. Pero bueno, el caso es que ahorita tengo la caja con el producto, entonces voy a hacer un unboxing para que ustedes más o menos vean cómo llega. Este es el nombre, como se los acabo de decir. Y vamos a ver qué es lo que trae. Nosotros tenemos un sonido para la TV, pero es un poquito antiguo, sin embargo suena bien, pero entonces este es un poco más actual. Bueno, aquí viene así, supongo que viene separado para que la caja sea más pequeña, si no fuera muy grande. Aquí está el bajo, vamos a ponerlo a un ladito. Y aquí deberían de venir los controles y todo el tema para poder manipularlo. Aquí en esta cajita trae lo que es el enchufe para la corriente, trae sí efectivamente el control. Y mírenlo, esto me gusta porque es un cable que se conecta a la tele, de una vez lo trae, así ya no tenemos complicaciones. De todas maneras, estos productos se pueden conectar vía Bluetooth, pero siempre es más chévere los cables porque es más directo. Bueno, aquí tiene esto y aquí tiene esto. Bueno, este ha sido el unboxing de lo que trae la caja. Yo lo voy a armar y lo voy a conectar y luego les voy a mostrar el resultado y luego las opiniones a ver qué tal suena. Bueno, ya lo he logrado conectar, es relativamente sencillo conectarlo, sin embargo yo le tuve que echar un ojo al manual porque había algunas cosas que me confundieron. Pero está chévere, está chiquito, o sea, no es uno enorme. Digamos que yo creo que funcionaría bien para una sala pequeña, no una sala tan grande. Sin embargo, no lo conecté a la tele porque estaba haciendo pruebas, era con el teléfono para ver la calidad de audio, se escucha bien. Entonces, como tenemos dos, creo que esto lo vamos a dejar también como una especie de sonido para el cuarto. Así cuando queramos escuchar música, tiene un buen sonido. Les voy a mostrar más o menos un ejemplo, aunque bueno, obviamente que en el video no se escuchará tan bien como que ustedes lo prueben. Pero bueno, a mí que me gusta escuchar bastante música y de buena calidad, no me conformo con poco. Les digo que el sonido está muy bueno. La batería se escucha bastante chévere, no se escucha así distorsión, sino que yo la puedo subir al máximo y se escucha bien. Eso me gusta. Es una buena adquisición, como les digo, les recomiendo para una sala pequeña, no olviden eso, porque es pequeño. Sin embargo, tiene sonido bien alto. Bueno, el link del producto se lo dejamos en la descripción. También tiene su controlcito, recuerden. Y bueno, es prácticamente el control, esto que es el sonido en sí y esto que es el bajo. Por los dos sale sonido, pero este es el bajo. Tiene conexión vía Bluetooth, o sea, para utilizar con el celular, como yo lo estaba haciendo. Y también tiene los cables para conectarlos directamente a la televisión. Sin embargo, si su televisión tiene Bluetooth, también pueden conectarlo directamente al Bluetooth sin necesidad de conectar tantos cables. Más sin embargo, siempre es chévere conectar los cables porque el sonido es más rápido. Creo que a veces, aunque no pasa con este, por ejemplo, están viendo una película y la boca se mueve y por el sonido está saliendo otra cosa. Eso a mí no me gusta, para nada. Entonces, con el cable es 100% seguro que la forma en que se mueve la boca va a salir lo mismo en el audio. Hola amigos, buenos días. Son las 6 y 40 de la mañana y vamos saliendo. De verdad debimos haber salido, era las 6. Pero bueno, vamos saliendo ahorita al lago. Vamos a ir al lago que se llama Bear Lake. No conozco mucho, es aquí en Utah y queda a 3 horas, es la primera vez que vamos a ir. También una amiga me contó que ha ido y cerca, bueno creo que es cerca, hay una reserva de osos, pero no vamos a ir ahí. En realidad solamente vamos a ir al lago y bueno, ahorita vamos a ir a buscar a nuestros primos, Freddy y Aimee, porque vamos a ir en el mismo auto. Como cabemos todos en el auto, se hace más barata la gasolina porque la verdad es que la gasolina, este carro ha sido una bendición lo máximo y lo amamos. Pero la verdad es que sí gasta bastante gasolina y como saben la gasolina está un poquito costosa aquí. Entonces bueno, para disfrutar el viaje, como son 3 horas, lo disfrutamos y se hace más corto hablando. Y aparte, ¿cómo te sientes con este viaje largo? Porque Alfredo se queda dormido muy rápido, supongo que van a manejar entre Freddy. O tal vez Freddy solo. O tal vez Freddy, sí, porque Alfredo se duerme en un segundo. Bueno, aquí vamos. Y ahora sí todos, todos juntos. Un saludito. Di hola, Julián. Di hola. Hola. Por aquí está la bellita. Hola bellita, hoy sí te voy a bañar, mi amor. Estos van aquí con el teléfono porque son 3 horas de viaje. Yo voy aquí atrás con ellos y todos van ahí adelante. Estamos haciendo una parada técnica aquí en McDonald's para desayunar. Aunque Abril y Alvin comieron cereal en la casa, pero también porque unos amigos con los que estamos yendo se detuvieron en el Walmart. Nosotros no íbamos a hacer nada en el Walmart, nosotros no hemos comido. Así que vamos a comer aquí. Aparte le estoy cambiando el pañal a Bella porque justo se hizo a tu post, menos mal. Y estoy aprovechando de darle de comer. Porque vamos a un viaje largo. Ah, gracias. Como es un viaje largo, entonces bueno, estamos en esto. Yo recuerdo solo una vez haber comido un desayuno de McDonald's, pero esto se ve riquísimo. Son panquecas, ¿qué más? Como un pancito. Huevo y carne. Oye, amor. Y por aquí, nuggets. Oye, Alfredo se destacó. El desayuno de McDonald's estuvo buenísimo. Bueno, Bárbara terminó amando más McDonald's que antes. Bueno, porque... Ahora más. Sí, dice que si ya lo amaba, ahora más. La verdad es que yo no había probado el desayuno de panquecas. Entonces... ¿En Perú, no? ¿Una vez? No, o sea, sí lo probé una vez que le traje a los niños. De desayuno un sábado que tuve que salir temprano. Le traje de desayuno a los niños eso, panquecas. Pero no las probé. De aquí ya arrancamos directo el lago. Bueno, nuestros acompañantes son Aimee y Freddy, nuestros primos. Que ya son... Ya somos casi como hermanos los cuatro. Siempre antiguos somos hermanos. O sea, pero me refiero... Porque estamos compartiendo ahí. Y en tu casa, yo... O sea, Freddy y yo sí, casi como hermanos, obvio, ¿no? Pero me refiero a Aimee y Bárbara, nada que ver. Pero ellas se creen más bienes que nosotros. Nada que ver. Vamos a probarlo. Antes. No, 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 no. Tocas que el primo político por ella. Sí, nosotros... Bueno. Mira, por eso es la opción de Alvin, que está lindo. Es extraño, hasta abajo. Freddy es nuestro chofer ahorita. Nuestro conductor. No, porque yo me duermo. Tengo ese problema. Bueno, sí que chocimos. Y ahí sí no aparece el cumpleaño, mamá. Alvin con su collar de playero. Bueno, el carro se quedó pegado. Por la arena. Porque esto es un montón de tierra. Ya llegamos, pero nos quedamos atascados aquí. Qué rollo. Pero sí vienen. Mira, pero vean todo el montón de gente. A ver. Miren el montón de personas que vienen a ayudar de la nada. De la nada. Ni sin decir nada. Qué amable. Venga, ahí un señor trajo una pala, que supongo que será para remover la arena. Que hay bastante arena. Y Alfredo con sus jeans. Bueno, llegamos. La ciudad se llama Bear Lake. No sabíamos eso. Y el lago se llama Norwich. Ahorita se atora el coche de vela y también tienen que venir 20 personas. Sí, que ahorita se atora el coche de vela y tienen que venir 20 personas. 22 personas ayudándonos a sacar el coche. Y lo más increíble es que son personas... El carro, perdón. Personas que no llamamos, que no les pedimos ayuda. O sea, ellos vinieron solos y venían. Y desaparecieron. Y de ángeles. Y de ángeles. Ángeles, pues, los trenes. De verdad, ángeles. Aquí fue donde nos quedan. Ya nos metimos. Vela se metió. Y extrañamente no llora, pero ni un poquito. Porque es extraño porque el agua no está tan calientita. Está un poquito fría. Y mirarle los piecitos. Sí. Pero ese flotador está como raro. ¿Por qué? Es de cuello. Ah, pero es que ella es que está muy chiquita. Para eso. Ah, ¿es de cuello? Sí. Oye, te da susto, me imaginas. ¿Ah? Te da susto, me imaginas. ¿No? No, porque así le protege el cuello. ¿No sale vente para la carpa? ¿Te reyes? No, tampoco así. Bueno, aquí ya estamos en la parte de la merienda. Estamos comiendo unos perritos con dientes. Entonces, siéntate aquí. Aquí vinimos con más personas, con nuestros amigos de Colombia. Puros amigos de Colombia. Como somos países hermanos, nos las llevamos bien. Nos decudimos de la arepa. ¡No lo vamos! Ay, las arepas son de Colombia. Las arepas son de Venezuela o de Colombia. ¿Qué dice Marlene? De la Gran Colombia. Ah, ok, ok. Ahí sí. No, o sea, yo no tengo problema con eso. Pero yo siempre he escuchado que ustedes no es como un desayuno para ustedes algo así, ¿no? Depende de la región. Ajá. En el quinto solo ponen el desayuno. Pero son diferentes de... Sí. Pero todo lo como... Ah, y en Barranquilla no comen mucho de eso. En Barranquilla no comen mucho de eso. Y en Barranquilla no comen mucho de eso. Y en Barranquilla no comen mucho de eso. Dos ahí de una vez. A uno sí lo pudimos ayudar sin camioneta ni nada. Solo empujando. Pero el otro tuvo que venir una camioneta. Pero el otro sí está muy metido. Ahí sí ya. Camioneta. Tenga la bellita. ¿Qué tú estás comiendo, mi amor? Y alguien relajado, pues. Ahí la toalla rosada. Más relajado imposible. Miren qué maravilla de helados. Tantos sabores. Alfredo, ¿por cuál te decidiste? Yo por... No sé si aquí está. Uno de poquita. Bárbara, ¿cuál pediste tú? Yo pedí uno que está por aquí. Yo voy a pedir este, el mismo de sí. Está rico abrir tu helado. ¿De qué es? Ay, qué maravilla. Es que bueno. Belita. Vamos a ver cómo están preparando los helados. ¿Este es el de aquí? Ese es el mismo. Ok, yo voy a empezar. Ok, pero full. Miren qué rico y qué delicioso. Ok, eso es lo mismo. Gracias. A ver, ¿tu helado de qué es, Bárbara? Es de cookie dough, pero le añadí full caramelo porque me encanta. Ay, se ve delicioso. Son los dos de Alfredo, que digo uno, pero con su cono. Se ve también súper rico. Y ese es el mío. Sí. De chocolate brownie. Y el helado, demasiado grande. Bueno, ya nos comimos el heladito en este clima caliente. Ya nos refrescamos. Y ya vamos de regreso. Llevamos una hora conduciendo. Y falta todavía una hora más. Pero es súper chévere, de verdad, viajar por aquí. Las carreteras son bien lisitas. O sea, no hay huecos. Todo está bien despejado. Es fácil manejar. Digamos que mi único problema para manejar así viajes largos es que tengo ese problema de que me da mucho sueño cuando manejo. Este, o sea, sirvo para manejar, digamos, que un máximo de 40 minutos y ahí medio, medio. Pero cuando es dos horas, bueno, tendría que dormir muy bien como para estar un poco más activo. Entonces, pero de resto, aquí manejar así viajes largos es súper chévere y cómodo. Tiene ese amorcito que se ha portado tan bien hoy, mi amorcito. Vamos, pues, vamos. Ya comimos el aro. Ahora seguimos una hora y media de viaje. Esto, Alfredo con sus chorcitos. A él no le gusta usar chor, pero me gusta que use en el verano. Siento que va acorde. Porque ese es el chor de la piscina. Bueno, ya nosotros llegamos por aquí a casita. Ya nos bañamos. Y para terminar, Bárbara hizo una sopita rica. Entonces, estamos cenando eso para terminar nuestro video. Pero en conclusión, la pasamos súper bien. La verdad, no planificamos algo demasiado. Dami, no sé si fuimos para el video. Queríamos ir, pero trajimos nuestros afloritarones. Y quiero cuernos. Pero si no vienen, podemos hacer algo para que vengan. Y suscríbete al canal. Oh, wow. Como has aprendido, Adi. Bueno, la planificación más que nada fue irnos con nuestros primos en un solo carro para ahorrar gasolina. Y poder tener así un poquito más de dinero por ahí para pararnos a comer, pagar la entrada del lago y quizás hacer algunas cosas extra. Entonces planificamos, fuimos al lago, compartimos lo de los helados, la pasamos chévere. Comimos afuera también. Y también que todo es bueno, pero también suscríbanse al canal de Alfredo de Barbaras. Oh, bueno. ¿Tú grabaste eso? Ay, no. Bueno, pero por ahí hay algunos clips. Quizás los pongamos por aquí. Nos pasaron también algunas cosas malas, como todo que no sale perfecto. Nos estancamos en la arena. Y un carro tuvo que venir a sacar nuestro carro. 22 gringos muy serviciales que, bueno, a veces se escuchan cosas de los gringos que son personas frías y eso, pero nada que ver. 22 súper amables hablando con nosotros. Sin pedírselo. Sin pedírselo. Vinieron así como un montón de repente. Vinieron a empujar el carro. Y todos ahí ayudando. Vino otro gringo con una pala sacando la tierra de las ruedas para poder sacar el carro. O sea, todo súper bien. Otro vino que hablaba... Un gringo que hablaba... Un muchacho era. Que había servido a la misión en un país de Latinoamérica. Hablando español con nosotros. Si quieres yo les ayudo a traducir y eso. Porque uno igual se estaba medio defendiendo, hablando con todo. Pero igual había algunas palabras que ellos hablan muy rápido a veces. Entonces, él también ayudándonos a traducir. Bueno, chévere. Después de eso, hubieron otros carros que también se atascaron. Y nosotros sentimos la cuestión como... Oye, hay que retribuir lo que recibimos. Y después ayudamos nosotros. Ya cuando nos íbamos, se estancaron unos carros más. Y estuvimos ayudando.